Vamos a cambiar el orden de información, fíjese usted, una mujer falleció porque colapsó el balcón de una iglesia durante una misa en Filipinas. Hubo decenas de heridos. Estos fueron los momentos después de que cayó un balcón en el interior de un templo católico en Filipinas durante la celebración del miércoles de ceniza, hecho que dejó como saldo fatal una mujer fallecida y al menos unos 50 heridos. La víctima tenía 80 años y en el templo había al menos unas 400 personas que participaban de la liturgia. Las autoridades de la localidad dijeron que la tragedia se generó por la posible sobrecarga del balcón ya que era de madera y no tenía el mantenimiento debido. También ordenaron el cierre de la iglesia, mientras los investigadores inspeccionaban la seguridad estructural del edificio. Miles de personas en este país suelen acudir a las iglesias para el miércoles de ceniza, que marca el inicio de la cuaresma en el calendario cristiano. Victoria Monge, para Tele2.